...se comunicaron con las autoridades de la ONS para enterarles en detalle... ...causan enfermedad conocida como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró miércoles que no reforma la justicia es una pandemia en el planeta. Aumentó dramáticamente la cantidad de contagios confirmados sin pacientes con síntomas... Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus, aunque esté asintomático. Y una letalidad que se mantiene alta. Por favor, quédense en casa, esto es real. Al inicio fue chocante. Había que tomar medidas. Fue fuerte. Tú no sabes quién la tiene. Si es el vecino tú y más cercano, el que está más distante. Uno siente. No se cree hasta que no se ve. Me preocupé. Y realmente era duro. De primera instancia no me lo pude creer. Esas cosas a veces no da tiempo ni a pensarlas. No nos dio tiempo a prepararnos ni nada. Fue difícil. Porque es triste, tiene la cara triste. La llegada de la COVID-19 puso nuestras vidas de revés. Fue un golpe con la realidad, obligándonos a tener que dejar todos nuestros planes atrás y luchar contra una pandemia. Fue algo increíble. Para algunos supuso marchar al cumplimiento del deber y distanciarse así de esta manera de sus seres queridos. Algo que nos esperaban. Pensamos que todo pasaría rápido, pero no teníamos ni idea del alcance que el nuevo coronavirus iba a llegar a tener. Uno en esos momentos se crece. Porque no te voy a decir que al inicio no tuvimos miedo. Todo el mundo tuvo miedo. Respetó la enfermedad. Muchas personas es verdad que sienten miedo. Y el miedo es un algo natural que podemos sentir. Pero después que tú te vas socializando con la actividad, ya tú no tienes miedo, tú no tienes temor. Uno estaba dispuesto. Uno tenía voluntad. Como si llegáramos a aula a dar clases o si llegáramos a un departamento a prepararnos. Si yo me cuidaba, si yo cumplía los protocolos, si yo me comportaba como debía ser, no me iba a pasar nada. Bueno, tuvimos momentos buenos y momentos malos, como en todos los lugares, pero todo se resolvió con mucha tranquilidad y ecuanimidad. La lección para todos es muy clara. En tiempos de crisis no puede bajarse la guardia y hay que hacer lo que sea necesario como verdaderos soldados en las sombras. Fue algo que se propagó tan rápidamente que no nos dio tiempo prácticamente a nada. Ni a prepararnos psicológicamente, ni a nada. Me llamo Erling María Martínez Escalante. Soy estudiante de técnico medio de enfermería ciclo corto. Estuve en Zona Roja dos veces enfrentándome a la COVID. Al estar en la provincia, poco menos creíble. Lo que sí da tiempo es de, una vez más, decir, aquí estoy. Me llamo Neurka González Chávez. Soy profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo y, a su vez, la jefa del Departamento de Enfermería, que asumo la dirección de toda la formación y todos los años de enfermería de la Facultad de Bayamo. Y asumir una responsabilidad que, desde que decidimos estudiar enfermería, sabemos que es un deber del profesional de cuidar tanto el individuo, la familia y la comunidad. Sí había un temor porque, si tenías un fallo, pues se costaba la vida. Mi nombre es Manuel Fernández Rodríguez. Soy estudiante de licenciatura en enfermería, segundo año. Mi labor en la etapa de pandemia se enfocó en tres puntos. Zona verde, zona roja y pesquisa. Sin miedo a enfrentar todos esos problemas. Toda la familia, la gran mense y la familia nacional, todo el mundo se inquietó porque era una enfermedad que no tenía rostro. Pero tú no sabes cómo te podía contaminar y cuándo lo podía adquirir. Mi nombre es Guillermo Rodríguez Jorge. Trabajo en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Durante seis meses estuve trabajando al frente de la lavandería. Me citó la directora y fui a su encuentro. Me dijo, Guillermo, tengo una tarea para ti. Es una tarea difícil. En la Dirección Provincial de Educación se formaron varios equipos. Varios equipos de valiosos compañeros que desarrollaron una labor intensa y una labor esmerada en los diferentes centros de aislamiento. Mi nombre es Migdalia Gladys Puig Fonseca. Soy metodóloga provincial de educación del nivel educativo primaria. Y durante la pandemia me desempeñé en Zona Verde, en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez. Y en la Zona Roja, en el IPBC, Silberto Álvarez Arboche. Porque el deber de los educadores es predicar con el ejemplo. Inicialmente en los protocolos estaba que nosotros, las personas mayores, no estábamos. Ya yo estaba próximo a cumplir los 65 años. Pero no me dejaban trabajar, porque decían que ya yo estaba viejo. Mi nombre es Julio Antonio Hernández Guerra, metodólogo inspector de la Dirección Provincial de Educación. Estuve trabajando en la Zona Verde, en la Escuela Rubén Bravo Álvarez. Y en la Zona Roja, en el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas, Silberto Álvarez Arboche. El primer reto fue en la casa. Mi hijo, mi esposa, que estuvieron negándose. Pero si yo puedo, ¿por qué no? Le dije, esta es la guerra que me ha tocado a mí. No tuve opción de participar en otras guerras, esta es la mía. Y esta es la que yo voy a enfrentar. Porque aquí lo que tenemos sencillamente es cumplir naturalmente el deber que nos corresponde. No es decirlo, sino hacerlo. Y hacerlo fue lo que nos correspondió. Ante la llegada de la COVID-19, los estudiantes dejaron sus aulas, sus escuelas, las enseñanzas de una profesión con la que soñaron desde que descubrieron su verdadera vocación. Vivieron entonces momentos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a acabar de formarnos? ¿Cómo nos vamos a graduar? Esto lo pensaban en todas las educaciones. Hasta que llega un punto de inflexión, en el que decides buscar algo positivo e intentar darle la vuelta a los pensamientos que se han estado apoderando de ti hasta ese momento. Y entonces sales de casa a ayudar en todo lo que sea necesario. Fue muy bonito que los estudiantes dieran su disposición de inmediato. Y creo que eso es válido para nosotros los profesores y nos reconforta porque es lo que le hemos inculcado. Ya cuando se decidió que la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo se convirtiera en un hospital, pues la dirección provincial nos pidió que con los mismos trabajadores y los estudiantes asumiéramos la responsabilidad del hospital. Un hospital que siempre, desde sus primeros días, se transformó en un hospital de positivos. Nunca pensé que me fueran a llamar para cierta tarea. Siempre quise, pero nunca pensé que me llamaran. Hasta que un día estaba en casa y me llamó mi profesora. Y me dice que hacía falta un apoyo adicional, un apoyo de mayor riesgo, que si estaba de acuerdo. Dimos el paso al frente cuatro enfermeras, profesoras de la institución. En este caso se nos olvidó los padecimientos que teníamos, la edad que teníamos, a qué nos íbamos a enfrentar. Primeramente asumí con la zona verde, que era aquello que tenía que estar en la escuela de 7 a 7 de la noche. Llevándole lo necesario a aquellas personas que la estaban pasando hiper mal. Trabajando como mensajero, llevando medicamentos, llevando equipos electrodomésticos, todo lo que hacía falta. Y por supuesto, bajo la supervisión del epidemiólogo, de la escuela y del director. Ya sea al resistir el sol, ya sea lloviznando, estuviese haciendo lo que estuviese haciendo. Así hubiese llegado a suponer un paquete y yo estar almorzando, tener que dejar de almorzar por atender a esa persona. Si yo me demoraba, era lo que yo sentía. Si yo me demoraba, me ponía en la piel del paciente que estaba allí. Estaba desesperado, estaba, no sé, un café, un agua, era algo que necesitaba en ese momento y podía haber sido un familiar mío. Entonces yo dejaba todo lo que tuviera que dejar. Es triste ver a aquellas personas allí. Ante la emergencia, muchos trabajadores de diversos sectores de la sociedad debieron enfrentar el nuevo coronavirus en diferentes momentos, condiciones extremas además para todos ellos. El reto fue incorporar prácticas no habituales, innovadoras, y adaptarlas y rediseñarlo todo a integrar nuevos protocolos. Entonces con mucha decisión me preparé y me inserté a trabajar en una lavandería donde tenía cuatro turnos de trabajo, atendía a 16 compañeras. Comencé sirviendo los alimentos a todas las plantas. En algunos momentos fallaba el fumigador y yo también ejecutaba las funciones de fumigador. Asumí allí el pantry, que era la recepción de todos los alimentos y la repartición de los alimentos a la brigada de apoyo. Nunca en mi vida he trabajado tanto. Yo recibí allí todo lo que salía de la zona roja. Eran unos bultos enormes de ropa, de sábana, de toalla, la ropa, el vestuario de los médicos. Fregar unas ollas que yo no sé cómo yo pude con ellas. Los choferes que trabajaron con nosotros, ninguno era vallamés, eran todos de campechuela. Entonces no conocían a la ciudad. En ocasiones tenía que salir de guía para hacer la distribución de todo ese personal que salía ya de alta. También atendí seis compañeros que trabajaban en una trinchera, que es una excavación, donde se echaban todos los desperdicios que salían de zonas rojas. Es complejo para personas que no estamos adaptadas a ese tipo de trabajo, porque yo no sabía nada de gramajes, ni de la medida de servir un refresco, ni nada, ni la per cápita de nada. Entonces tuve que aprender de cuántos son los gramos de esto, cómo se sirve un arroz blanco a diferencia de un con gris, cómo se sirve el potaje, y así cosas que hasta ese minuto para mí eran totalmente desconocidas. ¿Qué yo decía? Bueno, lo importante no es lo que usted va a hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Y cómo lo tiene que hacer está en que usted cumpla con los protocolos. Evitar que usted se contagie. Sin duda las experiencias positivas y negativas son claras. Oportunidades para aprender, oportunidades de todo tipo. Pero el hecho de tener que consolar a un paciente, teniendo que llevar puestos los guantes, las mascarillas, las gafas, las gafas protectoras, el gorro, la bata, te hace sentir mal. Porque notas que no estás arropando a esa persona todo lo bien que tú lo desearías. Es decir, que nos enfrentamos también a equipos de trabajo totalmente diferentes y no conocidos para nosotros, porque por lo menos en lo personal nunca lo había utilizado. Estar allí viendo a aquellas personas que no tienen ganas a veces de comer, a veces de andar, tú tienes que alentarlos a eso. Te vas a mejorar, te vas a poner bien, todo va a salir bien. Interactuábamos con los pacientes sin ningún problema. Nunca estuvimos alejados de los pacientes porque significaban un riesgo para nosotros. Al contrario, en los pacientes sí había miedo, sí había ansiedad, tristeza, desolación. Y eran cosas psicológicas que nosotros no solo teníamos que tratar como enfermeros que éramos, sino como humanos. Sabíamos a lo que íbamos. Estábamos completamente entregados a ella. Nos separábamos en grupos, pero todos éramos para todos. Eso es lo que quisiera destacar de mi época de Zona Roja, el apoyo que hubo entre los compañeros. Ya sea lo mismo que limpiando, lo mismo que fregando, lo mismo que sirviendo, lo mismo que subiendo cazuelas, todo lo que fuera necesario hacer en ese momento, todo era de todos. Siempre que hacemos algo y nos protegemos y cumplimos los protocolos que son establecidos para lo que vamos a hacer y centramos nuestra atención al deber que hay que hacer, hay que cumplir, el riesgo es menor. A mí me alegró que en determinadas ocasiones la gente nos aplaudía, pero nos aplaudía por el servicio, por la forma en que llegábamos a ellos, por el deseo que teníamos de trabajar y de que ellos pasaran una instancia buena allí. Si se necesitaba el agua caliente, pues entonces yo le avisaba al cocinero, agua caliente para el niño, agua caliente para el ancianito, agua caliente para la persona que lo necesite y así. Fue una tarea que me extenuó mucho, que me cansó mucho, pero que la hice con una satisfacción enorme. Allí muchos lloraban, otros estaban nerviosos, se sentían mal, porque tenían temor. El mundo entero pensó que pasaría rápido. Debimos modificar cosas tan simples como poder darnos el beso de buenas noches. Un abrazo, los buenos días. Nos invadió el miedo, la preocupación, la ansiedad. Conforme iba pasando el tiempo, sentimos frustración, enfado, tristeza, terror, miedo total. Mi familia está acostumbrada. Yo estoy graduada desde el 1982 y no es solo esta la tarea que he cumplido de inmediato por alguna situación. Mi mamá estaba asustada, mi mamá y mi abuela. Son personas vulnerables y yo lo único que pude decir, yo tengo que cumplir. Por el simple hecho de que quise esta carrera, asumí esta carrera y de eso se trata esta carrera. De dar, hacer todo lo que uno pueda, todo lo que uno tenga entre las manos hacer por la comunidad, por el pueblo, por las personas. En todo momento mi familia me apoyó, siempre me dio ánimo, me dio fuerza. Dos de las hijas mías que son enfermeras, una estuvo en La Habana luchando contra la COVID y la otra aquí en el Silberto compartió conmigo en el equipo de trabajo. Y para mí fue una satisfacción porque intercambiábamos saberes. Pues mi esposo y mi niño fueron otros de los que aprendieron. Aprendieron a estar sin mamá y eso es bueno, que aprendan a ser independientes. Mi niño estaba orgulloso de mí. Él me lo decía en las conversaciones que estábamos y le decía mucho a sus amiguitos que su mamá estaba allá en zona roja. Y el esposo tuvo que asumir cosas que no, muy bueno, muy bueno que asumiera todas esas cosas que, para que se supiera el valor que tiene mamá en la casa. Mi hijo dio el paso al frente, fue de los primeros que levantó el brazo para trabajar allí. Él era mensajero, él trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, pasándole alimento y cualquier cosa o objeto que necesitaran los familiares que estaban allí ingresados. Ellos estaban temorosos, pero siempre apoyándome mucho, apoyándome mucho y sabiendo que yo soy una persona súper decidida. Yo mi tarea la cumplo o la cumplo. El verdadero milagro es vivir en este mundo a pesar de los millones de posibilidades de no hacerlo. Por eso la pandemia ha sido también una oportunidad de valorar lo que somos y tenemos, una oportunidad de vida. Yo tuve dos momentos difíciles. El primero fue recibir a las 2 de la madrugada a una persona de aproximadamente 50 años con una fortaleza física increíble. Y esa persona pedirme que por favor, cuando lo acompañamos al cuarto donde lo íbamos a establecer allí para que pasara sus días con COVID, nos pidió que no le apagáramos la luz ni le cerráramos la puerta. Y nos percatamos de que ese hombre con esa constitución física y con ese, se veía saludable, sentía mucho miedo. Y entonces realmente estaba aterrado. Permanecimos mucho tiempo acompañándolo, casi hasta el amanecer. Estando allí, tuve que atender a mi madre, justamente dos días antes de salir de allí. Hubiese querido que fuera antes para así atenderla yo. Yo, yo, yo. Y al verla allí, yo ese mismo día trabajando, diste el positivo. Al ver que estás aquí, no sé. Y bueno, mira, tienes que comer, portarte bien. Saber, tener claro que vas a salir de esto, que todo va a salir bien. Y lo otro que para mí fue difícil fue la espera. De ese resultado del PCR, después de los 14 días que usted ha trabajado, y entonces ahora usted se convierte en paciente. La experiencia es que es algo nuevo. La experiencia es el conocimiento que se adquiere en algo que usted no conocía. El trabajo con los estudiantes en la práctica, pero en una práctica no normal como todos los días hacemos en el hospital o en los policlínicos, sino en algo que surgió y que hay que enfrentar. Teníamos que convivir como una familia allí. Siempre con ese respeto, con ese cariño, con ese ímpetu de seguir y de seguir y de seguir. Todo lo que viví no lo había vivido nunca. Nunca había estado becado, nunca me había enfrentado a pacientes, nunca me había comunicado con pacientes, nunca había usado los materiales de protección, nunca había explorado tanto una enfermedad, porque uno como estudiante tiene curiosidad, pero no tanta. Es inevitable, ante situaciones de crisis, reconocer la vulnerabilidad humana. De pronto el dolor, la enfermedad y la muerte hacen nacer un mar de actitudes y valores. Había personas con las que tú no conocías, con las que tú hasta ese momento no tenías ningún tipo de relación. Sin embargo, nos compenetramos como familia, nos compenetramos como hermanos, nos ayudábamos unos a los otros, nos atendíamos, hablábamos con la familia, prestábamos nuestros teléfonos para ya hacer una llamada, nos lavábamos ropa, y así comenzamos a crear otro tipo de familia, otro tipo de familia de afecto, una familia de trabajo. Así, de esta manera, estas personas cuyas labores cambiaron drásticamente, debieron aplicar cercanía desde el distanciamiento, llegaron a donde familiares no podían acceder, establecieron una comunicación que pretendió ir más allá de la ciencia. Esto fue algo diferente, es la proximidad que se practica con el corazón. Es poco el tiempo para decir todas las sensaciones que se vivieron allí. Nosotros llevamos como bandera el que en cualquier momento que se necesitara volver, íbamos a volver sin ningún resparo, sin ningún temor. Si de aquí a allá se me da otra tarea, la cumplo con el mismo deseo y el mismo amor que realicé esa tarea que me encomendó la Revolución. Gracias a los médicos, gracias a los enfermeros y las enfermeras, gracias a todo el personal que hay detrás, porque detrás de todo eso están las personas que cocinan, para ese grupo de personas, las personas que traen los alimentos en diferentes carros, en diferentes transportes, están las personas que trasladan, aquellas guaguas que venían incesantes, está todo un pueblo, como decía ahorita, en función de eso. Y a eso también hay que agradecer, porque la batalla contra la pandemia no se gana solamente con el personal de salud, no se hubiese ganado solamente con ellos. Ellos necesitaban de nuestro apoyo, y lo tendrán siempre, el personal de salud, el sistema nacional de salud, podrá contar siempre con el sistema nacional de educación, y conmigo, por supuesto, siempre. Agradecer a todos aquellos estudiantes y profesores que nos acompañaron, incluso agradecer a los pacientes. Complace que esos pacientes te agradezcan, complace ver esa cara de agradecimiento, aunque no te lo digan, eso llena, eso complace. La pandemia del nuevo coronavirus ha sido un momento particularmente importante para que la humanidad se repiense como mundo, como sociedad y como personas. Para pensar, ¿qué he hecho yo por los demás? ¿Qué voy a hacer por los demás? Porque eso que se haga, lo haré también por mí, y otros lo van a hacer. A la sombra, o en el anonimato, asociados o no, al desempeño de médicos, estuvieron un conjunto enorme de personas en diferentes profesiones, incluso que no tenían el desempeño de su profesión en ese momento. Mi nombre es Elizabeth Fernández Cordero, soy máster en psicología del deporte y trabajé en el enfrentamiento a la COVID-19. Soy una sobreviviente y un soldado más en las sombras. Ese humanismo propio del cubano, propio de esta cultura, pero propio de lo que hemos construido como sociedad, como pueblo, como barrio, como familia, como amigos, como hasta desconocidos, pero que somos capaces de saludarnos y tendernos la mano en un momento en que se necesiten. Creo que ese humanismo, creo que el patriotismo, muchas personas cubanas son más patriotas de lo que quieren admitir y son más cubanas de tuétano de lo que quizás se imaginen hasta que la vida las pone de frente a un espejo con una situación determinada. Y creo que esas cosas fueron fundamentales. No vamos a hablar solo de calidad humana, no vamos a hablar de lo que estamos produciendo como familia en términos de conceptos y de presunciones básicas en lo que estamos formando. Vamos a hablar de lo que ya traemos y de lo que hemos adquirido como herencia, como cristalización de lo que nos precedieron. Creo que eso fue muy importante para enfrentar la COVID como lo hicimos. Cada día a las 9 de la noche todo el país salió a sus ventanas, a los balcones, a las puertas y les dedicó un largo y emocionado aplauso a todo el personal médico que valientemente luchaba en la primera línea de combate. Pero también en esas palmas que se juntaban estaba el homenaje a cientos de héroes anónimos que sin pedir reconocimiento batallaron sin descanso. Aplauso también a nuestros niños que lo sobrellevaron. A las 9 de la noche era el acostumbrado aplauso y aunque usted no estuviera trabajando desde las camas, desde los cuartos, los pacientes aplaudían la labor que se realizaba. Bueno, el aplauso es para todos nosotros porque todos nosotros cumplimos con lo que hacía falta. Yo siempre aplaudí desde el principio. Y creo que el aplauso también es merecido para mí. Yo en algunas ocasiones decía en el barrio y para mí también mi aplauso. Me sentí, me sentía parte de ese, de ese gran equipo. Los pacientes se fueron agradecidos de lo que nosotros hicimos. El pueblo cubano se convirtió en un solo equipo. Porque es verdad que nosotros dimos el paso al frente y lo vamos a seguir dando. Están los que están allí pero están los que están afuera. Esperando, apoyando, enviando recursos, enviando un medicamento que pueda estar faltando, enviando un café, enviando un refresco. Sobre otros soldados en las sombras conoceremos en próximos episodios escuchando nuevas crónicas de una pandemia. Siempre nos mantuvimos al tanto desde los primeros momentos. Nunca sentí miedo. Si digo que sentí miedo, miento. Sentíamos temor. Entonces dije, bueno, aquí la cosa es de verdad. En mi vida jamás trabajé tanto. Porque enfrentar me decía una enfermedad que es parecida al SIDA, que no tiene rostro. Martín nos explicaba y nos decía hacer es la mejor manera de decir. Y aquí estoy para lo que me necesiten. Algo que me llenó de orgullo. Y estoy dispuesto a asumir cualquier tarea en cualquier ocasión que haga falta. Seguir siendo útil. Como personal de enfermería y como personal de salud. Estoy aquí. y así. Y ahora sí. Gracias por ver el video.